¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras? ¿Vamos a poner caras de pimpinera? ¿Vamos a poner caras de pimpinera? ¿Vamos a poner caras de pimpinera? ¿Vamos a poner caras de pimpinera tú y yo? ¿Vamos a poner caras? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!